El Coneval se equivoca por lo menos en dos cosas. La primera de ellas es en acusar al Inegi de estar falseando la información estadística, de darle un carácter político. Si quisieran cambiar las cosas, deberían hacerlo de una manera correcta. El segundo error es la manera en que ellos miden la pobreza.